Uy, padre, qué milagro. No me diga que ahora las confesiones son delivery. No, no son ningún delivery. Vos sabés perfectamente por qué vine. ¿Eso es emboscado o venía a hablar bonito? Lo que pasó anoche en el bar no puede volver a pasar. No entiendo de qué está hablando, padre. Sí, vos me entendés lo que te digo. Esta cosa de este territorio es mío, aquel territorio es del otro, vos pasás por acá, vos no pasás, ya está. ¿Y a usted qué se le ocurre? Se me ocurre que toda la gente del barrio pueda circular libremente por donde tenga ganas. ¿Qué te parece? ¿Y nosotros qué ganaríamos con todo eso? Dejarnos un poco en paz, Wilson. Una no puede venir tranquila a tomarse un café acá porque nos estás mandando a todos estos matosnucitos. Elena, a mí no me hables así, ¿ah? Te hablo como me da la gana, ¿eh? Porque encima le estás ahí envenenando la cabeza al Rafita. No, no, Elena, Elena, tranquila, tranquila, Elena. Padre, es que no se puede así. Yo debería llamar a la policía, ¿sabes? Pero no lo hago porque al Rafita también se lo llevan. Anda, llámalos, llámalos. A ver qué va a pasar. Nada, nada va a pasar. Qué asco que me da. Tranquilo, anda tranquilo. Padre, ¿en qué estábamos? En que está pidiendo gritos un estate quieto, pi. O no, curita. Yo sé cómo termina esto. ¿Ah, sí? Sí. Con un montón de gente inocente lastimada por las cagadas que se mandan ustedes. Padre, con todo respeto que usted se merece, me parece que se está limpiendo el culo antes de cagar. Y la está pifiando, pero de nuevo, ¿ah? Así no funcionan las cosas acá, ¿ah? Creo que me queda ya bastante claro cómo funcionan las cosas acá. Pero yo no vine acá a ver cómo funcionan las cosas, ¿eh? Yo vine acá para que las cosas funcionen como tienen que funcionar. Si todo funciona bien acá, padre, no hay nada que cambiar. ¿Funciona bien todo o no? ¿Está todo bien? ¿Ya ves? No hay nada que cambiar. Por las huevas, ¿es, padre, ah? Se va a quemar solito. Quiero que lo dejen trabajar a Bruno tranquilo en el bar. Con Bruno puede ser, pero con el hermanito, ese Tulio... ¿Qué pasa? ¡Usta madre! Debería empezar por ahí, más bien, ¿ah? Permiso, padre. Tengo muchas cosas que hacer. A ver, oscurita. Padre. No se gaste, cura. Son casos perdidos esto ya. Por eso estoy yo acá, chacho. Por los casos perdidos. ¿Sabes qué? Me parece que hay que bajarle la clientela y sacar el problema. ¿Cómo se hace eso? Empezando por los pibes, ¿no? Gracias, chacho. Johnny, lo que pasó ayer quedó ahí, loco. Ya está. La pilotea es joya. ¿Qué va a pilotear si se metieron acá adentro? Bueno, pero no tengo a ningún mono ahí en la puerta vigilando, loco. Lo saqué igual. Creo que fue el curita que lo rajó. ¿Pero qué? Encima fue el curita, loco. ¿Qué onda? No podía hacer nada solo. Pensá, amigo. Pero no me quedé atrás, loco. Cuando llegaron, saqué el arma. Pero guardá la alarma. ¿Qué es eso malo con un arma? Ahora todo el barrio sabe, ¿me entendés? Todo el barrio se enteró. Madre mía. Esta madre que lo parió. ¿Y a vos qué carajo te pasó? ¿Y cuál fue, gato? Si lo fui a vocar a los peruanos ese que me puso la punta en el cuello y por allá me vienen los otros peruanos y me re arrebataron, amigo. ¿Qué querés que le haga? ¿Pero qué onda, loco? ¿Qué son todos cachivaches? Mirá, vamos a hacer una cosa. Tomá, tomate esto. ¿Cuál fue, gato? Si sabés que estas me pegan re mal, me re noquean. Bueno, tomátelo. Si yo te digo que vos te lo tomás, vos te lo tomás. Porque te quiero bien pillo, ¿está? Y escucháme, no quiero más bardo acá adentro. ¿Está? Pensá. No quiero más bardo. Dale, vamos. Dale, tomate eso y tocá. Dale, vamos, vamos. Hola, Jonathan. Has estado desaparecido. Cuéntame, ¿en qué estás? Vengo a hablar con vos, compa. Solo con los cagones de mierda que tuvo que defender el cura. ¿Por qué no la atajás a tu señora, boludo? Si yo siempre hablé bien con vos. El culo roto esta, pe, vino a buscarme, papi. Solamente le di lo que quería, pe. Escúchame, no vengo por eso. Vengo por otra cosa. Si no, a ver. ¿Para qué me mandás a los pibes para allá? Si no, si no, siempre convivimos bien. ¿Yo? Dale, compa. Si sabés que tenemos código y siempre la hicimos bien. ¿Para qué me mandás a esa gente? Claro, pe, hermano, como siempre. Cada uno en su cacho y todos felices. Claro, así tiene que ser. Claro, claro. Oye, hermano, sincera, te pes. ¿Han estado metiendo un nuevo producto al mercado y no me han avisado? No, no sé de lo que me está hablando. Tengo todo el pescado fresco parado que no se vende, hermano. Se están metiendo con el pan de la gente. Nosotros no nos metemos con el pan de la gente. Jamás. Ojalá, pe, hermano. Ojalá que así sea como me estás diciendo. La verdad me daría una lástima que nos pongamos tóxicos. Si somos causas nosotros. No, para nada. ¿Somos causas o no nos somos causas? Obvio que sí. Salud, causita. Salud, mi hermano. Con los códigos, maestro. Se me cuidan, vamos. Dale, dejá el cabida. Te regalé la concha de tu madre, ¿eh? Bien visto que te tengo, peruca. Gil. Hay que enfriarlos a estos huevones sí o sí, hermano, ¿eh? Mándale su moto ya, ¿eh? Dejo esto. Me llevo esto. Ahí está. Gracias. Ven, vení. Hablemos en serio. Un segundo. ¿Puede ser? Pará, Bruno, no me rompas los huevos. Hacete cargo del bar, de lo que quieras, pero de mi vida me encargo yo, ¿estamos? Me estoy haciendo cargo de mis cosas, boludo. Te hablo como tu hermano, no como tu papá. Me preocupa que te juntes con esos tranzas. Vas a terminar mal. Me estoy preocupando por vos. No me rompas los huevos, Bruno. A mí sabés que me preocupa que me tengo que ir. Así que me voy. Nos vemos, pedazo de borrudo. Hola. Bruno, ¿cómo va? ¿Bien? Sí. Te quería contar algo. Pero, ¿cómo estás con Cristian? Me quedé pensando en eso. Ah, bien, bien. Bueno, yo no puedo no preocuparme. Se junta con unos pibes, uno peor que el otro. Pero, por suerte, el deporte lo salva. Y el deporte siempre te salva. Yo jugaba de chico, no profesionalmente. Digo, me la pasaron en la calle. Bueno, por eso quiero contarte algo que se me ocurrió. Para ayudar al padre Lorenzo a sacar a todos los pibes de la calle. ¿Qué tenés en mente? Dijo que venía para acá. Ahí está, fíjate ahí. ¿Qué onda? ¿Acún pato bien? Ahí está. ¡Ey! Hola, tocatelo. ¡Ey! Buenas. ¿Qué onda? ¿Qué hace usted por acá? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tenía ganas de conversar un poco con ustedes. Mire, si fue por lo de ayer, le queremos pedir cubo el pasado. No, no, no. Está todo bien con lo de ayer. Ya está. Digo, no, padre. ¿Qué pasó? Me dijeron que anda circulando una sustancia nueva acá en el barrio. ¿Acá? Imposible. Somos todos buenos pibes, ¿o no? Sí. Muchachos, yo soy cura, pero no vine acá a calentar el asiento, ¿eh? ¿Usted nos está acusando de algo? Me dijo Wilson que andan ustedes con eso. Nah, pero esos peruanos porque no quieren hacer que sea mal. ¿No vio lo que pasó ayer? Digamos, tomó una birrita, terrible quilombo se armó. ¿A dónde se mató una birrita ahora? Padre, vaya tranquilo. Ahora van a tomar una birrita. Lo único que les digo yo es que si ustedes tienen algo que ver con eso, se van a meter en problemas de verdad. No, disculpe que lo contraiga, pero nosotros no nos estamos metiendo en nada. Yo diría que usted no se meta. Digo, para mí no pasan esas cosas, pero si pasan, por ahí le pasa algo a usted. Yo me voy a meter todo lo que quiera y todo lo que yo considere necesario. Y si hay pibes en el medio, más me voy a meter todavía. Yo creo que ustedes deberían hacer lo que hacen todos los curas, que acá hay un montón de pibes que no se bautizaron, no tomaron la comunión. ¿Por qué no dan la misa como hacen todos? Digo, qué sé yo, yo me cuidaría la espalda, ¿no? A mí no me amenaces, Jonathan. No te tengo miedo. Ya está, Jonathan. Ya fue. Bueno, se salva acá porque con pinche es medio creyente, ¿vio? Padre, con todo respeto de cosas que me parece que no hay que metese. Está muy bien, yo con todo respeto también, ¿eh? No te tengo miedo a vos, no te tengo miedo a vos, tampoco le tengo miedo a los peruanos. ¿Está claro? Está muy bien. Vaya escondido. Nos vemos. Escuchame una cosa. Este curita va a ser pa' quilombos. ¿Tardo o temprano? Este curita va a ser pa' quilombos. Dejálo, hace lo que puede, tiene unos quilombos en el barrio, dejálo tranquilo. Pero que no se pase la raya, amigo, tenemos que tapirlo ahí. Si no, lo tenemos que ajusticiar al toque, ¿sabés? Bueno, vale.